¿Están aquí por una boda? Sí. Sí, los vamos a casar en la Feria de Flores de Filadelfia, en el escenario principal, justo en el centro de la feria. Siete, diez mil personas estarán viendo. Será... Estaremos rodeados por una multitud. ¿Por qué en la Feria de Flores de Filadelfia? Porque somos los principales exhibidores en esa feria. Desde hace mucho tiempo. Cuando uno recibe a un cliente, no sabe de dónde viene, no sabe qué tipo de pastel va a pedir, tampoco sabe para qué celebración es. Estos clientes llevan años trabajando con flores y no es la primera vez que estarán en esa feria. Conocen muy bien el lugar y las flores. Llevaremos el pastel a una feria de flores. Así que debe quedar perfecto. Entonces, ¿qué es lo que buscan respecto al estilo del pastel? Bueno, el tema de la feria es las islas hawaianas de Aloha. Ese es el tema de la feria. Queremos que hayan plumerias, anturios. Queremos que el pastel tenga muchas flores tropicales. Para este pastel, tenemos que trabajar con todo tipo de flores tropicales. Y hay una larga lista de nombres que no puedo pronunciar. Estoy un poco nervioso con este pastel porque debe ser botánicamente correcto. Tiene que ser perfecto. La idea es la siguiente. Pongan atención. Quiero que el pastel esté lleno de flores y cosas por el estilo, como un jardín. Los pisos los haremos como cascada. Vamos a poner las flores en cascada hasta llegar a un área grande que será todo el jardín. Bien. Para este pastel, las flores deben ser botánicamente correctas. No es un trabajo de fuerza. No hablamos de construir puentes. Tampoco de un trabajo de ingeniería. Pero pintarlas toma mucho tiempo y se necesita mucha paciencia. Es una hermosa flor. Cuando la estructura del pastel esté lista, debemos unir todos los elementos. Encontrar la manera adecuada de poner todo en una base para presentar el pastel de bodas. ¿Qué les parece uno de estos para la caguana? Bienvenidos a Pastelería, Carlo. ¿En qué puedo ayudarles? Para el pastel de la Feria de Flores fuimos a una tienda especializada. Fuimos principalmente por lava, rocas de lava. Y tal vez algunas decoraciones y ver qué otras cosas podríamos usar. Probablemente hay cosas que ni siquiera imaginamos. Necesitamos esto y también esto. Necesitamos queroseno y aceite citronela. ¿Esto usa aceite citronela? ¿Tienen aceite? Sí, sí tenemos. Tal vez con dos atrás del pastel. ¿Por qué tardan tanto en traer los carros? ¿Cómo funciona esto? ¿Usa una luz LED? ¿Tenemos que dejarlo a la luz del sol para que se cargue? Sí, es energía solar. Deberíamos comprar uno de estos. Están perfectos. Estos combinan muy bien con el pastel. Así es. Mira, mira. Los van a expulsar de este lugar. Trajeran dos carros y trajeron solo uno. Ya dejen de jugar. Pastel de boda para Billy y Christine. Para el pastel de la Feria de Flores, tenemos muchas partes que unir. Hermoso. Esto no se va a mover con nada. Y después, solo tendríamos que unir todo. Vamos, muévete. Vamos a poner migajas, tal como dijiste. ¿Me parece bien? Para el paisaje, se nos ocurrió usar bizcocho de chocolate. Lo pasamos por una especie de colador y quedó como la tierra que está en los jardines. Me gustaría que la entrega fuera en Hawái. Eso hubiera sido increíble. Para el pastel de la Feria de Flores, teníamos las rocas de lava, una cerca, las piezas superiores del pastel y las flores de azúcar que habíamos hecho. Esto salió bien. Tanto que parecen de verdad. Esto ya parece una florería, no una pastelería. Ellos son floristas, Danny. Les gustan estas cosas. Esta es su especialidad. Falta decidir qué hacer con las luces. ¿Las pondremos en todo el pastel? Sí. Vamos a ponerlas detrás como una luz de fondo para todas las flores, para que los pétalos resalten. Se verá hermoso. Se ve bien. Se ve nítido. Para mí, estas flores son las que mejor quedaron. Se ven muy bien. Se ven perfectas. Les gustará, estoy seguro. Sí. Sí. Feria de Flores de Filadelfia. Cuando entramos a la feria, no lo podía creer. Ellos tenían todo preparado y eso me tranquilizó. Pensé que cuando vieran el pastel, quedarían muy impresionados. Dani y yo caminamos por el lugar donde tendrían su boda y era muy hermoso. Hermoso escenario. Bill, ¿aceptas a Chris como tu esposa hasta que la muerte los separe? Sí, acepto. Chris, ¿aceptas a Bill como tu esposo hasta que la muerte los separe? Sí, acepto. Con la autoridad investida en mí por las personas de la mancomunidad de Pensilvania, los declaro marido y mujer. Puede besar a la novia. Había cientos de personas observando la ceremonia y eso era impresionante. Es maravilloso. Maravilloso. Mira, vino a saludar. ¡Mauro! ¡Felicidades! Gracias, gracias, muchas gracias. De nada, hermosa ceremonia. No lo puedo creer. Mira esos centurios. Sí. ¿Les gustaron las flores? Por supuesto, se ven preciosas. Hicimos un gran trabajo. Así es. Quedaron muy bien las orquídeas. Sí, se ven hermosas. El pastel quedó maravilloso. El equipo trabajó mucho en este pastel. Gracias. Queríamos que quedara botánicamente correcto y no estropear la ceremonia. El pastel es hermoso, es más hermoso de lo que imaginaba. Y las flores, no lo puedo creer. Las flores son magníficas. Maravillosas. Un gran trabajo. Son como las de la feria. Son perfectas. Sí. Bellísimas. Les encantó. Tal vez la mejor parte de ser pastelero es cuando ves estas cosas. Al ver a los clientes cuando miran el pastel y se sorprenden y dicen, no puedo creerlo. Está delicioso. Exquisito. Es una buena esposa, ni siquiera se insució. Está increíble. Muy buen trabajo. Gracias. Gracias. Muchas gracias. ¡Viva el amor! ¡Coman! Hola, Mauro. Hola. Eres la persona que estaba buscando. Oh, no. ¿Para qué? Es algo bueno. Oh, es algo bueno. Quería hablarte de un pastel. ¿Recuerdas? Cuando fuimos al taller de pintura arte vino donde dibujaste un retrato muy feo de... Oh, sí. ...mi hermana. Uno, dos, tres. No puede ser. No puede ser. ¿Cómo era? Es de brochazos. Tú tomas chocolate y usas una brocha para esparcirlo. Esperas que endurezca y luego usas eso como decoración del pastel. ¿Colores brillantes? Sí. Son colores bonitos. Bueno, ellos son artistas, así que seguramente deben usar texturas, diseños, colores y... Bueno. Lo abstracto es bueno porque no puede salir mal siempre que usemos esas técnicas. Bien. Definitivamente parecerá una pintura. Quieres un pastel con niveles, ¿no? Quieres varios niveles. Sí. Entonces vayamos por el chocolate. Muy bien. Y en cuanto al relleno, ¿qué se les ocurre? Tú decides eso. Creo que fruta fresca con crema francesa. Ah, la fruta fresca. Y deben entregarlo esta noche. Entendido. Muy bien. Adiós. Es divertido para una fiesta de pintura. ¡Sí! Pintamos, pintamos, pintamos. Grace llegó hoy con una orden para un estudio de arte y haré un pastel hermoso para ellos. Quiero que cuando lo vean, piensen en arte y en la pastelería Carlos. Tenemos chocolate de distintos colores. Ponemos un montón y lo esparcimos con una brocha normal. Unos brochazos. Usaremos colores brillantes. Rojos, anaranjados, amarillos, para que parezca que un artista pintó el pastel con su brocha. Sí, esto tiene que endurecer. Muy bien. Rellenemos el pastel. Como es verano, usaré fruta fresca con crema francesa. Usaré melocotón y arándanos frescos. Es una noche con clase, con artistas de clase. Habrá todo tipo de artistas allí, así que haré un pastel clásico, bonito, con clase y fresco. Hay que tener cuidado con los melocotones, porque si no los cubres con suficiente crema encima, podría resbalarse. Además de las franjas de chocolate en el exterior, también pondremos un poco de pintura para que combine con el chocolate. Giras la tornamesa a un lado, sosteniendo la paleta para que la pintura se esparza y parezca que lo pintó un artista. Me agrada que no exista una forma correcta. Sí. ¿Cómo se llama esto? ¿Abstracto? ¿Es la palabra correcta? Hay gran variedad de artistas. Algunos pintan, otros esculpen. Somos artistas porque hacemos pasteles. Para mí es arte. Es mi, ¿cómo diría? Forma de hacer arte. Una derecha. Es todo. Se ve bien. Sí, me gusta. ¿Cómo va todo? Veamos qué dice Grace. Me gusta el pastel. Este pastel se ve como una obra de arte. Se ve realmente bien. Quiero enmarcarlo y colgarlo en mi pared. Bien hecho. Ahora puedo entregarlo. Buen trabajo. Me encanta. Me encanta. Adiós, Da Vinci. Paul, aquí estás. Sí, ¿lista? Hoy entregaremos el pastel a arte vino, que tendrá un evento esta noche y necesita un pastel de celebración. Uno con un tema artístico. Voy a... ¿Te ayudo? Creo que puedo. Muy bien, Paul. Puedes hacerlo. Lo tengo. Muy bien, Paul. Vamos. Aquí vamos. Te ayudaré un poco. Sí. Bien, muy bien. Despacio porque las piezas de chocolate son realmente frágiles. Se están moviendo. Sí, lo sé. Las veo. Muy bien. Ya la abrí. Ahí va otra. Estábamos subiendo el pastel y mientras lo hacíamos, los brochazos se caían uno tras otro. No puedo creerlo. Esto es espantoso, Paul. Son muy frágiles. No te alteres. No te alteres. Mantén la calma. ¿Cómo se ve? Se ve bien. Debemos subirlo antes de que se sigan cayendo. Aún así sabrá delicioso. Avanzábamos y se caían. Plop, 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 plop. No puede ser. Oh, se están cayendo otra vez, Paul. El pastel no se ve exactamente como cuando llegamos. Mejor entreguémoslo antes de que se caigan otras piezas. Por suerte, teníamos piezas extras. La amarilla no debería estar ahí. Qué bueno que no hay una foto del antes y el después. ¿Esta es mejor? Sí. Me gusta mucho. Está bien, creo que está bien. Hola, Kathleen. Hola, Grace. Mira lo que te tengo. No puede ser, es fabuloso. ¿Qué te parece? Esto me encanta. Usaron una brocha para los costados. Exactamente. Usaron brochas para esparcir el chocolate. Los brochazos de chocolate eran increíbles. Nunca había visto algo como eso y realmente parecían brochazos de pintura originales. Así se ven con pintura real. Me encanta. Oh, bien, bien. Bueno, ustedes disfruten. Claro. Y sigan pintando. Me encanta lo que hacen. Está bien, gracias, Grace. Muy bien. Creo que la entrega de hoy finalmente fue un éxito. Y también reflejó lo que debemos hacer para arreglar problemas. Cada vez que pasen el pincel, mezclen con más y más blanco. Este día queremos agradecer a nuestros clientes. Es uno de esos días en que queremos divertirnos un poco. Mientras pintan esos hermosos faros que hicimos, podrán comer pastel, relajarse, pintar y disfrutar. Está delicioso. El pastel tiene arándanos. ¿De veras? Sabe bien. Tengo una obra de arte. Sí, hermoso. Quedó muy bien. Tengo una obra de arte.